Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, tal como se confirmó ayer 23 de enero de este año 2024, Madrid será la nueva sede oficial del Gran Premio de España Fórmula 1 hasta la temporada 2035 y bueno, como sabemos este circuito que es de carácter urbano conducirá alrededor del recinto de esa ciudad de la capital española, o sea IFEMA y va a preparar sorpresa para tener una seña propia de identidad y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos, Madrid va a volver a estar como la sede oficial del Gran Premio de España Fórmula 1 luego de hacerse de manera oficial el acuerdo entre la Comunidad de Madrid y Liberty Media el cual va a tener comienzo para el año 2026 coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva reglamentación técnica así como de nuevos suministradores motores con una duración de 10 años hasta el año 2035 y bueno, un contrato que históricamente sería considerado con larguísima extensión pero que es cierto que está siguiendo la reciente tendencia del mundo de la Fórmula 1 y bueno, la Comunidad Madrid recupera así uno de los grandes eventos internacionales ausentes de la capital de España desde la temporada 1981, último año en el que el circuito Jarama fue protagonista y bueno, y no será este trazado el norte de Madrid de cuya remodelación se llegó a hablar en aquel día ni tampoco del no nato circuito de Pinto, el cual estuvo avanzado pero se tiró atrás por cambio de los gobiernos locales y bueno, ni tampoco será Morata de Tajuña, trazado del que no se volvió a tener noticias en los recientes meses y bueno, será un trazado construido en el recinto IFEMA y usando los propios pabellones de la institución ferial de Madrid como epicentro y bueno, las instalaciones van a ser construidas por Yarno Zafeli el máximo representante de una compañía llamada Dromo la cual ya llevó a cabo importantes remodelaciones de algunos circuitos como las recientes de los trazados Paul Ricard o Sandborg mostrando cierta predilección por las curvas peraltadas y bueno, en la presentación oficial de este evento se reunieron José Vicente de Lomoso que es el presidente del recinto IFEMA el anteriormente mencionado Yarno Zafeli presidente de la Cámara de Comercio Madrid Ángel Asencio alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida así como la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso mientras que representando a Liberty Media y obviamente la Fórmula 1 nada menos que su actual CEO el italiano Stefano Domenicali bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao